No se vale, señor presidente, que se haya dado permiso para hacer un concierto de rock a la falda de la pirámide de Cholula, patrimonio de Puebla, patrimonio de México y de la humanidad. Es una pirámide que está severamente dañada por los temblores y que cualquier decibel que pueda tener y cualquier cosa que ahorita pueda tener esté en un grave peligro. Además, todo esto que está pasando, que le cierran las puertas a todos y ponen unas vallas para que nadie pase, para que se haga un concierto que es un... me dicen que es un concierto privado ¿Qué pasa con la privacidad de todos los que vivimos aquí? Que somos cholultecas, que amamos a Cholula y que estamos siempre cuidando que no nos invadan. La iglesia de Cholula es de las más bellas que tenemos aquí, la iglesia de los remedios. Se le cayeron dos torres, están en reparación y ahora a 30 metros un concierto de rock de dos días con 10 grupos musicales. No se vale, señor presidente. Suspéndalo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!